Hola, bienvenidos, yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un envase de detergente. Lo vamos a convertir en una preciosa maceta para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Da igual la marca, pero sí es preferible que tenga esta forma, como el que veis en pantalla. Con la ayuda de esta pequeña espátula voy a levantar la etiqueta para quitarla. También podéis hacerlo con una cuchilla o dejando el envase sumergido en agua durante unas horas y la etiqueta se va a desprender por ella sola. Ya he quitado la etiqueta por completo y ahora de la tapa voy a cortar esta parte. Lo voy a hacer con un cúter, podéis hacerlo con un cúter o con una tijera, lo que tengáis a mano. Lo vais a cortar, pero no tiréis la tapa porque nos va a servir como base de la maceta. Ya tengo separada esta parte y ahora la voy a pegar aquí para embellecer esta parte de la tapa, de la caja. Porque queda muy fea sin esto, está bastante sosa, bastante fea y con esta forma le vamos a dar un redondeado a la parte de arriba de la maceta, bastante bonito. Voy a aplicar pegamento de contacto, pero si no tenéis este tipo de pegamento podéis utilizar el pegamento que tengáis para fijar la tapadera a nuestra parte de arriba de la maceta. Ya se ha pegado la tapa y ahora vamos a pintar toda la superficie con pintura a latita en color siempre. Voy a aplicar la pintura con una pequeña esponja para crear un poquito de textura rugosa. Lo voy a pintar por todas partes, por arriba y por la parte de abajo también. Una vez que esté completamente cubierta con la pintura la vamos a dejar secar. Mientras se seca la pintura voy a recortar esta lámina que es de papel soft o papel japonés. Aunque no vamos a utilizar todos los motivos, solamente algunos de ellos. También deciros que esta lámina es de mi colección, la que he diseñado, especial para Dipinto de Blu en exclusiva, que se llama Style, Estilo. Y vamos a recortar algunas de las flores y algunos de los elementos para decorar nuestra maceta. Como siempre os dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo para hacer este trabajo en la cajita de información del vídeo. Ya tengo todos los papeles recortados y los voy a colocar más o menos donde quiero que vayan. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Para pegar el papel a la maceta aplicamos el pegamento por encima del papel. Vamos sujetando con la mano izquierda el papel y vamos tirando de él para que no se formen arrugas. Y con la mano derecha y el pincel bastante cargado de pegamento vamos aplicando pinceladas cargadas de pegamento por encima del papel. Como podéis ver es muy fácil colocar este papel ya que no se arruga. Con esta cenefa vamos a cubrir toda la parte de arriba de nuestra maceta. Una vez que hayamos pegado la cenefa vamos a ir pegando los demás elementos más grandes que hemos recortado. Aprovecho esta ocasión para contarte que tengo un canal de cosmética natural. Tienes el enlace arriba en la esquinita de tu pantalla y te invito a visitarlo porque tengo cositas muy interesantes. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos con esta tinta que es resistente al agua y este sello de craquelado vamos a pintar un falso craquelado. Con el sello voy a marcar algunas de las zonas para que parezca que está craquelada nuestra maceta. Te dejaré el enlace en la cajita de información a donde yo compré este sello y esta tinta además de los demás materiales y también un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. De todas maneras si no quieres comprar este sello puedes hacer un efecto con pintura acrílica marrón y un pincel seco. Puedes hacer un efecto envejecido también con la pintura acrílica marrón, el pincel seco y un pequeño trapito. Le vas dando y vas retirando la pintura para hacerle el efecto envejecido. Como decía esta tinta es resistente al agua con lo cual vamos a poder barnizar por encima sin que se emborrone. Ya se ha secado la tinta y ahora para proteger nuestro trabajo vamos a aplicar una capa de barniz. En este caso voy a utilizar el ligeramente satinado de American Deco Art. Tenemos que aplicar un buen barniz porque esta maceta vamos a mojarla, vamos a regarla y puede ser que se moje. Así con el barniz el de Coupage nos va a aguantar muchísimo. Si queréis aplicar un par de capas de barniz así aseguramos mejor que nuestro trabajo no se vaya a estropear. Una vez que hayamos barnizado la maceta por completo vamos a dejarla secar. Ya se ha secado la parte de arriba y ahora para decorarla voy a pegar con silicona caliente esta cinta. Y una vez colocada la cinta ya tengo mi maceta terminada. Como veis he hecho también en la base unos agujeritos para que el agua cuando riegue pueda salir. De una forma súper fácil hemos reciclado un envase de detergente y lo hemos convertido en una bonita maceta. Y os enseño la maceta como ha quedado abajo. En la base le he puesto la tapa para cuando la riegue que no caiga agua abajo. Y he sembrado tres tallitos de romero. No sé si germinarán o no pero bueno vamos a intentarlo porque tengo muchas ganas de tener una plantita de romero que huele muy bien. Perdonad el movimiento de la cámara pero es que con una mano solo no podía darle la vuelta a la maceta para que la vierais por detrás también. Y con la otra mano sujetaba el teléfono para grabar. Quería que vierais como ha quedado con las plantitas. Bueno espero que os haya gustado este trabajo. Como siempre dejadme comentarios, dadle a like y compartid el vídeo en vuestras redes sociales. Porque así me ayudáis muchísimo a que el canal continúe creciendo. Y ahora sí ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.